La guitarra especial para mi Estaba una guitarra allí que era de mi papá Y empecé a jugar con él Un juguete pues al principio Pero solo era algo que yo estaba tratando No era algo que de verdad pensé que iba a huir un día como música Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua Pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida Soy cantante, guitarista Venimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos Y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada Como yo nací así sin los brazos Y una medicina que se llama Tadi Domina Le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmí Y por esa razón no tenía los brazos Al principio yo estaba tan chiquito No entendía que no tenía los brazos Ya cuando estaba un poquito más mayor Los niños, ¡ah, no tiene brazos! Gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho De joven yo tuve que aprender a usar estos pies Y yo quería ayudarme solo Yo escribía con los dedos de mis pies Jugaba todo con los dedos de los pies Tengo dos hermanas y un hermano Mi hermano y yo trabajamos juntos Mi mamá y mi papá, ella todavía vive Mi papá ya murió Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor Mi papá sacrificó mucho Él dejó su país para traer a su niño Él era el que me decía Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo Yo siempre soñaba de un día casarme Pero de joven las señoritas se corrían Porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué a alguien Mi hija es lindísima Se llama Len Para mí es fuerza Es no voy a estar solo Tuvimos que adoptar los niños Porque no pudimos tener niños Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá Y adoptamos una niña Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño La música empezó, ¡uh! de chiquitito Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra Yo creo que yo decidí eso también No lo pude dejar como se fina normal Para yo poder tocar la guitarra Pero al final la guitarra es diferente Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas Y con eso la música empezó a oírse como música Dios me ha dado fuerza Dios me ha dado a mi familia Él me ha dado la música Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios Eso me ayudó a crecer Me ha calmado el corazón La gente me ha preguntado Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hacen todo Tengo mi familia que es preciosa Mi corazón quiere bailar, quiere cantar Quiere vivir en la vida Porque en los ojos de mi Dios yo soy entero Eres mi Dios Y en ti confiaré Mi amor por ti Holy Father We are proud to present to you Tony Molendez We feel a day with love Today is like no other day before Even more You and I Will never Be the same Tony, you are truly a courageous young man You are giving hope To all of us My wish to you Is To continue Of giving this hope To all All the people You are truly a courageous young man You are truly a courageous young man You are truly a courageous young man Dios siempre está en mi vida Y en ese momento Es como si Él me dijo a mí Tony, tienes que ir a trabajar Tienes que cantar Tienes que ayudar Tienes que hacer mis pies Y tal vez mis manos Y empecé a viajar Y cantar Hablarle ahora A los jóvenes del mundo Yo veo A una persona como usted Que tiene los brazos Las piernas Tienen todo Tienen todo Y dicen No puedo, no puedo Si pueden Si pueden Me han preguntado a mí Tony ¿A dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto Yo veo la mano Como una mano Y cuando levantan la mano Para mí eso es un milagro Por favor no me digan Que no pueden No me digan Que no pueden Porque ustedes Ustedes Pueden hacer mucho Mucho más Solo levántense Y digan Yo quiero Yo puedo Yo voy A moverme Para adelante Tienen un mundo Que solo está Esperando La mano De usted Decir Si Tú eres Mi Dios Y la roca En 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 la roca